¿Cómo tomas el cambio nacional que hay? Hay problemas que vienen suscitándose en la última década, digamos, en la política, que las distintas opciones tradicionales que venían dándose no terminaban de darle respuesta a lo que necesitamos, en realidad concretamente estamos cada vez peor. Y bueno, también creo que ese fue el fundamento, una de las causas por las cuales eligió esta propuesta, por momentos que se presentó como extrema, por momentos con algunos condimentos ciertos, que casi revolucionarios y buenos como planteos, pero con, digamos, a 48 horas que asumieron, con la prudencia de esperar y que tienen que gobernar aún, ¿no? Sentarse en los cargos y empezar a ejecutar lo que están haciendo. Acá en Moreno hay una revalidación de Mariel Fernández por un segundo periodo, que es el último, no se puede reelegir. ¿Qué expectativas tenés teniendo en cuenta que ahora, lo ha anunciado ya el gobierno nacional, va a haber un gran recorte de los aportes discrecionales a las provincias? Y de acá se dependía mucho de eso. ¿Cómo lo ves? Yo creo que este esquema que plantean, que en teoría van a cortar ese tipo de aportes o de contribuciones con los estados municipales, creo que va a poner en jaque y va a poner en crisis, digamos, el modelo de municipio, que lo único que hace es ejecutar presupuestos provinciales o nacionales. Hay que tratar de trabajar para que haya un estado municipal que cuente con la autonomía, desde lo económico y también desde un proyecto de distrito, que se piense desde el distrito, digamos, y que el intendente es quien, innovando, planteando propuestas y llevándolas a cabo, es quien puede transformar. No hay que esperar ser asistencializado por los gobiernos de arriba, ¿no? Y creo que ahí es donde se va a ver la verdadera gestión, en caso de que los municipios tengan que afrontar con sus propios medios la necesidad de la gente. Y creo que es una constante que está pasando, que cada vez más facultades o responsabilidades de los estados superiores empiezan a ocupar los distritos, ¿no? Históricamente, la educación, la seguridad, la salud. Yo creo que se va a tener que ocupar de muchas más cuestiones cada vez más. Y creo que uno de los ejes que va a tener que atender los distritos es la generación de trabajo. Porque si vos comparás el distrito de Moreno o de Merlo con un distrito de Vicente López, la realidad económica, a pesar, o San Miguel, que es una de las comparaciones que dicen muchas veces, la realidad económica de un distrito y del otro es muy distinta, mientras tuvieran los mismos presidentes, los mismos gobernadores, los mismos ministros de Economía, ¿no? Por otro lado, la última que te puedo preguntar, con respecto a tu posición política dentro de este nuevo esquema, ¿vos te fuiste junto por el cambio o estás volviendo? ¿Cuál es tu situación? Yo me fui, en realidad, junto por el cambio, yo entiendo que se disolvió su contenido. Es el menos el que motivó esa generación en el 2014, 2015. Eso creo que cambió y se va a reconfigurar absolutamente. Creo que las dos categorías de la grieta que vienen marcando los últimos 20 años, tampoco están con la misma vigencia que antes. Y creo que en este momento, donde, de nuevo, ese fracaso de las propuestas tradicionales, que a veces son franquicias nacionales, que bajan a los territorios, creo que lo que hay que hacer es apartarse de los partidismos, de despojarse de sus propias pertenencias, identidades, procedencias, y buscar los espacios para construir de abajo hacia arriba. Es decir, que te vas a mantener independiente. Absolutamente, sí, sí, claramente. ¿Como un monobloque? Como un monobloque, como un concejal del pueblo, digamos. ¿En la oposición? En la oposición, constructiva y crítica en la medida que haya errores. ¿Tenés buen diálogo con el resto de los opositores? Tengo buen diálogo con, creo que con todos los integrantes del cuerpo. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Podés elegir entre una oferta académica de 14 carreras de grado universitario, dos ciclos de licenciatura y ocho tecnicaturas universitarias. Inscribite y conoce más sobre las carreras en www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Universidad Nacional de Moreno.